Bueno José, contame un poco de sensaciones, un triunfo histórico, primera vez que San Martín está en los cuartos de la Copa Argentina y encima ganándole de nuevo a un rival de primera. Sí, la verdad que sí, muy contento, un rival de mucha jerarquía, de primera división, estamos muy contentos, así que nada, vamos a ver qué nos depena el futuro. Bueno, como marcador central te tocó lidiar con complicadas hoy, con Gabriel Ábalos, que es uno de los goleadores de esta Copa, con Gondou, y mantuvieron la valla invicta. Sí, la verdad que sí, venimos de varios partidos que no nos hacen goles y son dos delanteros de mucha jerarquía, de primer nivel, así que la verdad que muy contentos con el partido que hicimos. Bueno, son uno de los contendientes, me decías, en la primera nacional, contame un poco cómo sigue esta doble competencia, porque, a ver, allá de no ser de primera, están peleando palmo a palmo por dos títulos. Sí, la verdad que sí, como le dije a tu colega, hoy es Fetejar y la mañana preparar el partido para el amigo que me trae una final de los gatos. Bueno, ¿a quién le dedicás este triunfo histórico para San Martín? A mi señora, que está en San Juan, a mi familia del general Gabriel Mendoza, y bueno, desearte una buena vuelta a todos los pueblos sanjueños que ven a ver, y a la gente que no puedo viajar, y a nuestros compañeros San Juan también.